Hoy amanecimos con una noticia que a lo mejor no en esas características, pero bueno, la estábamos esperando. Luis Juez ha declinado su decisión de ir por la gobernación, Ramón Mestre ha hecho lo propio después de la reunión que tuvieron con Macri. ¿Esto precipitó que ya tenga fórmula el radicalismo provincial? Se conoció esta mañana por los medios, nosotros ya lo sabíamos desde hace unas 48, 72 horas que eso era lo que iba a ocurrir. Sabíamos la decisión de Ramón Mestre de volver a intentar ser intendente de la ciudad de Córdoba. La de Luis Juez de declinar la posibilidad de ser candidato a gobernador o a vice y acompañar en la alianza que se va a dar en Córdoba como candidato a senador. Y obviamente en ese escenario quien quedaba con posibilidades serias de ser candidato y creamos también posibilidades serias de ser gobernador era Oscar Aguad, que es lo que va a terminar ocurriendo, lo que hoy todos nos enteramos. La tranquilidad de que se va a mantener este frente, que era un poco lo que queríamos muchos desde el interior. Esto nosotros ya lo habíamos discutido en el mes de octubre del año pasado en un plenario que se hizo en la localidad de Maquena. Y la realidad era que esperábamos esto, si lo esperábamos unos días antes para poder anticiparnos. Y bueno, ahora ya casi con la fórmula definida, como te decía, empezar a contar a los cordobeses cuáles van a ser las propuestas que vamos a llevar para ver si después de 16 años volvemos a gobernar la provincia, que es nuestra idea básicamente. ¿Va a ser Héctor Valdasi el que acompañe a Aguad o todavía hay posibilidades de convencer a Juan Jure? Que ha dicho que no hasta que no termine su mandato en Río Cuarto, pero todavía hay alguna posibilidad de convencerlo. Hay algunas reuniones más en los próximos días, creemos que recién esto se va a anunciar oficialmente el día lunes, con lo cual supongo que habrá algunas conversaciones más durante el fin de semana. Obviamente Juan Jure tiene grandes posibilidades de acompañar a Óscar Aguad en la fórmula para gobernador. También las tiene Valdasi, esto es cierto, pero también hay que escuchar no solo lo que queremos los radicales, sino también lo que quiere el Frente Cívico y el PRO en la provincia de Córdoba. Así que bueno, estamos esperando, pero no solamente contentos porque se dio la alianza, que creemos que es la que nos va a permitir ganar, sino que también estamos contentos porque creemos que no va a ser fácil gobernar Córdoba en los próximos años y se requiere del apoyo de mucha más gente que acceda a la fila de la Unión Cívica Radical.